1, 2, 3 Vuelves acá una vez más Sigues pensando que algún día podrás parar Sueñas crecer y no volver a caer Sin preguntar a dónde ir La calle se esconde de tiga para dar el bus No está y tus amigos en la esquina se escapan de tu rutina Y el vallano te habla más Llegó el momento de tu vida para buscar la salida Y no correr sin ver detrás Y no quiero...